Muy buenas tiradores, ¿cómo van esta semana? Ya tenemos aquí las navidades y no se me ha ocurrido mejor forma que ya que la semana que viene es Santa Claus y viene cargado de regalos, a lo mejor a alguno de vosotros le interesaría pedirle de regalo algo de material para la temporada del año que viene. Así que lo que en un principio iba a haber sido un unboxing lo he retrasado un poco para poder probar el calzado nuevo. Veamos los calzados. Gracias por ver el video. Hasta ahora he tirado con tres deportivas. Unas de fútbol sala de mercadillo, luego me hice con este calzado de DeWin en la tienda de Grima de Gran Anderton, luego me hice con este que es de la marca Affel, el modelo Absolute Elite y por último me he adquirido las Nike Ballestra que es el tope de gama del calzado de Grima. Os cuento un poquito, este calzado que es el que más viejo tengo es bastante bueno, a mi me ha resultado muy cómodo, te protege bastante bien el tobillo además de que los cordones tienen apriete hasta arriba. Tiene una protección extra en el tobillo, además de que te pueda agarrar y es esto. Es una especie de material plástico que me imagino que estará pensado para si dan un golpe a tocar al pie que te proteja lo que sería el hueso del tobillo. Tiene desnivel entre talón y punta de pie, amortiguación, tiene una poquita, es dura pero tiene algo de amortiguación y es un calzado bastante resistente. Este es el que más tiempo, con el que más tiempo he tirado y el desgaste tampoco es excesivo. Este tiene un poco más, pero por ejemplo, este mira, está bastante bien. Al final cambiamos de deportiva casi porque el deportista también es coqueto, entonces tiene que ir guapo a las competiciones. Ya os comento, este calzado a mi me gustó bastante, tiene la suela, agarra bastante bien en el suelo de pabellón y en pista, tiene un poquito de recubrimiento también de la suela a la hora de hacer fondos para que tengas ese agarre extra o esa sujeción, pero no protege prácticamente nada porque es plano, no tiene nada de amortiguación. Luego, me hice con este calzado que tiene menos uso que este, pero tiene más desgaste, aunque parezca que no, tiene más desgaste. Os cuento, este ya es un calzado que tiene drop cero, no tiene nada de amortiguación y yo diría que no tiene ni entresuela. Hay algunas deportivas que tienen una entresuela como de un material que le llaman EVA, yo creo que esto ni siquiera tiene eso porque tiene un poquito de amortiguación así en la plantilla. Que es extraíble y a mí no me gusta, esta es la amortiguación que tiene este calzado en la plantilla. A mí personalmente ese tipo de amortiguación no me gusta o ese tipo de protección. El material es como una especie de piel y tela. La piel se ha cuarteado bastante, en estas a lo mejor se notan menos, pero en esta sí que se puede ver que el material se ha agrietado. De la suela de este calzado, he de decir, pues que tiene también este reborde extra para la hora de fondos y además tiene estos recubrimientos también del material del plástico de la suela para cuando haces el arrastre del fondo, pues me imagino que será para proteger un poco el material de la bota, de la deportiva. Yo si tuviera que elegir, de cara a que va a venir Papá Noel y nos va a traer los regalos, si tuviera que elegir entre estos dos calzados que son los económicos, este un pelín más caro que este, yo me quedaría con la bota. Por seguridad, por comodidad y durabilidad. La verdad que es un calzado que para el precio que tiene sale de puta madre. Es bastante bueno. Y luego ya, este año, he dado al salto a las Night Ballestra, calzado tope de gama para esgrima. Y estoy súper contento, o sea, he de decir que es un calzado que está genial. Conseguido en todo detalle, es bonito, es cómodo y espero que duradero. Os digo, de este calzado, pues es Drop Zero también, pero este ya sí que tiene también amortiguación. Lo que hace también que el Drop Zero, que no os he dicho que cuando os he comentado de esta deportiva, es que normalmente un calzado de Drop Zero, al no tener altura entre talón y punta, suele ser una deportiva más ágil y más reactiva. Para la hora de movimientos explosivos, que son las grimas, pues está bastante valorado porque hay que estar ágil y rápido. Entonces, este calzado es bastante transpirable, tiene toda la malla esta que deja ventilar el pie. No tiene una plantilla que se pueda quitar. Se supone que está pensada sin costuras interiores para evitar rozaduras y ampollas. Yo de momento he de decir que en el tiempo que la he usado no me ha dado ninguna molestia. A lo mejor tal vez un poquito en este borde de aquí, que hasta que lo he ablandado, pues se me clavaba y me molestaba un pelín, pero la verdad es que ya ha ablandado y de puta madre. Luego, la suela viene recubierta igual que esta, pero ya viene mucho más alto y con dibujo para que agarre. El talón ya viene pensado para proteger de impactos, es bastante más protuberante y te da seguridad a la hora de hacer fondo. Yo normalmente usaba una pequeña cazoleta de plástico para evitar hacerme daño, tanto en este calzado como en este. Con este ya no lo estoy usando. Ventaja también que tiene, pues que con la cazoleta el interior lo rompía, porque al final es plástico y corta. En este no lo estoy usando y espero también que eso sea un extra de duración. Tiene también un refuerzo dentro, aunque aquí no lo ves, para el arco del pie que te lo sujeta. Y la verdad es que la suela agarra muy bien, tanto en pista de pabellón como en pista oficial de las metálicas o de las de tela. Es decir que agarra bastante bien, cosa que por el contrario, esta no. Esta no agarra bien ni en pista ni en ningún sitio. A lo mejor se nota mucho que esta deportiva no me ha gustado, pero bueno, es mi opinión y habrá opiniones de todos los gustos. Y en este caso yo os he de decir que esta no me gusta, no me gusta nada. Pues eso, otro detalle bueno que tienen y para mí es bastante bueno es que la lengüeta de la deportiva viene cogida por dentro. No sé si se podrá ver que no está separada. Con lo que vamos a evitar que nos baile la lengüeta por dentro y se nos meta o se nos arrugue y nos dé incomodidades o molestias durante el asalto. Durante el asalto y durante la competición porque hay personas, yo por ejemplo, tiendo a retorcer las lengüetas, no sé por qué, pero se me suelen retorcer bastante. Y desde que uso esta deportiva pues no se me ha movido. El apriete de los cordones también es bastante bueno. Sujeta muy bien en el empeine. He de decir que estoy muy contento. O sea, pienso que ha sido una gran inversión y que me van a durar muchos años. Teniendo en cuenta de que con estas dos he sumado casi unos 13 años, pues ahí tienen que entrar años a patas, vamos. Así que ya sabéis, si tenéis pensado algo de material para el año que viene y habéis hablado con Papá Noel o con los Reyes y tenéis pensado en pedirle algo, podéis echar un vistazo al vídeo de la saca de Grima, que os voy a dejar por aquí el enlace para el que no lo haya visto. Si tenéis alguna duda tanto de este vídeo como el del anterior, me lo podéis consultar. Intentaré solucionarlo lo antes posible. Y nada, que paséis unas felices fiestas y no nos vemos porque se nos compliquen los fines de semana, que ya sabemos que estas fechas son jodidas, son jodidas para grabar luego el domingo por la mañana. Así que chicos, nos vemos en la pista.